Bien, que los científicos están en la siguiente noche, en San Pedro, Cholita. Recuerda que la atención utilizada en la educación, lo mantendrá, lo seguirá bien. Y escucha el programa de lista de estilo doctor Antonio Chávez, será en el comentario de la 26-71-84-24, 26-71-8-8. Y háganme una pregunta a la doctora Susi o al doctor Antonio Chávez. El lobo. Ok, y continuamos con este programa de medicina turista. A mi estilo, doctor Antonio Chávez. Bueno, pues vamos a hablar de más cosas, Susi. Más, 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 más. Porque dentro de nuestro sistema médico naturista, tratamos 100, o sea, todas las enfermedades de la vida. Y por haber, después de 33 años de estar viendo enfermos, mira, pues, tratamos todos, Susi, hemos visto de todo, de todo un poco, mira. No, no un poco, son miles de pacientes. Nada más, hazte una cuenta, mira. 20 pacientes diarios los primeros 15 años. 365 días por 20, suman, ahorita, ahorita que Arjuna no se haga la cuenta, y nada más se van a dar cuenta cuánto es, actualmente son como 100 pacientes a la semana, Susi. ¿Verdad? Ahora, en los primeros 15, 20 años son 20 pacientes diarios. Imagínate, Arjuna, haznos la cuenta. ¿Cuántos casos no he visto? ¿Y cuántos casos no he tratado y he curado? Pero eso es gracias a que tenemos un sistema médico naturista que está basado en las ciencias de la salud de la medicina y que se complementa con la medicina alternativa complementaria, herbolaria. Tengo conocimientos de herbolaria, homeopatía, medicina cuántica, microdosis, homeopatía germaniana, flores de Bach, flores de esencias de, flores de orquídeas del Amazonas, las Pegasus, las flores de California, además de medicina tradicional y acupuntura china, que incluye presopuntura, acupuntura, electroacupuntura, y masaje reflexológico, y son muchísimas. O sea, ya está, me perdí, Susi. Imagínense cuántos, cuánta sabiduría tengo, y tiene la doctora Susi, y yo te la ofrezco a ti. ¿Cuánto? 7.000%. Oye, por eso es que no nos hace falta, cuando llega a la consulta de un paciente, poco a poco le vamos suspendiendo los medicamentos, y rápido regulamos su presión, su azúcar, su diabetes, su problema de la tiroides. Hemos tenido muchos casos de tiroides en este año que han vuelto a la normalidad, Susi, en los ultrasonidos, en los gamagramas, se ve cómo se hacen chiquititos los nódulos tiroideos, cómo las hormonas tiroideas, si tienen hipertiroidismo, vuelven a la normalidad, si tienen hipotiroidismo, se vuelven a la normalidad, enfermas de tumores en la matriz, miomas, quistes en los ovarios, quistes en los senos, se les quitan. Cálculos en la vesícula biliar, piedras en la vesícula biliar, cálculos en los riñones, en un 2x3 se los sacamos. Pero eso es gracias a la infinita sabiduría que tienen. Claro que sí, mira, y si tienen, por ejemplo, ya, hablando entre el problema de hígado graso, que no esté condicionado por el alcoholismo, sino sea por los hábitos de alimentación, que sea por problemas en la captación incluso de... Con los triglicéridos. De las grasas, triglicéridos, colesterol, si tienen cálculos, cálculos en los riñones, tienes cálculos de... Realmente son cálcicos, ¿no? En los riñones. Lo que tienes que hacer es ir con nosotros. Tenemos un producto llamado Extractor R, que es maravilloso, pero nunca van a saber la fórmula, porque se la hizo mi papá. Ay, su papá, su sí, presiona a su papá. Sí, la tierra, él nos trae envasado, y más que nosotros sabemos exactamente qué es. Pues sí sabemos, pero no lo decimos. Ya está en la cuenta. Entonces, ¿de qué? ¿De qué? De los cuántos pacientes. ¿20 pacientes diarios durante los triunfos? 300 pacientes. No, son más. No, 20 por... 365. ¿Cuántos? Si son 20 por 10, son 200. No, 20 por 365 días. A ver. Imagínense ustedes nada más la cantidad de pacientes que vemos a la semana, y es muy... Enorme, enorme, enorme. Lo más bien lo se hace para los pacientes, y yo lo entiendo así cuando me dicen. Acuérdense que ya viene la semana pasada, acuérdense que tengo eso. Por eso es la historia clínica. Mira, una historia clínica, todos los que somos médicos, lo sabemos muy bien, está basada en hacerle todo el historial que tienen desde el momento en que nacieron hasta el padecimiento actual, ¿sí? Es una gama donde tenemos que poner sus datos generales, si eres mujer, hay historia ginecológica, y si eres hombre también, porque nos hemos hecho en eso. Ahora venga. Pero ahí sí no. Bueno, pero... Porque ese es el uso ante pacientes patológicos, no patológicos, enfermedades crónicas degenerativas, el uso de ciertos medicamentos. Pero mira, en general somos el historial en todo. Entonces, en esto se basa... lo verdaderamente real de esto, ¿no? Lo que es saber, lo que es saber cómo estamos, si vamos o no, o no, si somos médicos o no, porque sabemos todo lo que es la propiedad médica, porque tenemos esa capacidad para poder darles a ustedes información. Incluso, nos ha tocado, que ha llegado a consultar gente que según son terapeutas, que se dedican a lo mismo, que quieren asociarse con nosotros, o por lo menos que les enseñemos cómo es. Les podemos enseñar el uso de cómo se practica el uso de plantas medicinales. Más, no le podemos dar cátedra de medicina, para estar a la facultad de medicina, ¿no? Y... o el defecto de enfermería, porque las enfermeras también saben muchísimos todas las enfermeras que estudian. para esto, mira, tenemos una pregunta, ¿qué es el Alfonso Ceballos de Santa Barbara, Almoloya? En Almoloya de Juárez. La pregunta si puede repetir el medicamento para las rodillas. ¿Cómo no? Se llama Artrol, o sulfato de chondroitina, marca, doctor Antonio Chávez, te vas a tomar una tableta con cada comida, con el desayuno, comida y cena después de los alimentos, ¿ok? Y come mucha gelatina, mucha, mucha gelatina, para regenerar los meniscos, los cartílagos, baja de peso y ven a verme, porque puedes comprar los productos, cierto es, pero no hay nada mejor que consultarte con nosotros, te revisamos, te exploramos, porque hay varios meniscos, si tenemos que ver cuál está mal, incluso cuando se rompe la cápsula articular, se desgarra, y tenemos que acomodar la rótula, o tenemos que acomodar la rodilla, la, 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 ¿cómo se dice? La, el, el fémur, o bien la tibia, o el peroné, porque se tiene que acomodar, eso sí, luego andan por eso, así como que se les va de lado, o bien las rodillas se les hacen para atrás, o en forma de X, soy tu amigo, tu servidor al doctor Antonio Chávez, para el dolor, compra mi, mi crema de chile, que tiene crema y chile, marca doctor Antonio Chávez, tiene mi fotografía, tiene crema y chile, como dice el majo, ajá, como dice mi bebé, solamente es una crema que está hecha a base de crema y chile, y chile, capsicum, para los huesos desbaratados, los huesos desbaratados, ¿cuánto les cuesta, Susi? Tiene un costo muy económico de solamente 80 pesos, de frasco volante también lo manejamos, pero ahorita no hay, mira, tengo otra pregunta, la señora Rita tiene algún, dice la señora Rita que si tenemos algún producto para el paño, es de la unidad, uy, se va a curar bien rápido, y tenemos muchos productos para el paño, llámen por favor al teléfono, 248-8893, tenemos la crema desmanchadora, protector solar, cardomariano, sí, las tabletas para el riñón, que muchas veces está asociado esto, las tabletas para el problema del hígado, cardomariano, consíguelas con nosotros, y bueno, pues estos son los productos que manejamos desde hace muchos años, en combinación con una buena, simple y sencillamente es utilizar la crema desmanchadora en el área donde están las manchitas, posteriormente al otro día te la quitas, te la lavas, y es una crema despigmentante, y te vas a aplicar tu bloqueador solar o crema floral, vemos como crema de día, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde la vas a conseguir? Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, ahí está nuestra tienda, y el consultorio naturalista del doctor Antonio Chávez, acuérdate que está bien todos en la mañana, cinco y media de la tarde, en horario, en horario corrido, y de lunes a sábado, y los domingos de diez de la mañana a dos de la tarde, ese es nuestro horario corrido, teléfono 248-8893, y en Cholula 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo, ahí está Eric, que con mucho gusto nos va a atender, el número de teléfono es el 243-370, 243-370, y está abierto de diez de la mañana a cinco de la tarde, en horario corrido, de lunes a sábado, recordando que todos los días sábados vamos a consultar a partir de diez de la mañana, a partir de la una de la tarde, hasta las cinco de la tarde, y los domingos siempre consultamos aquí, de diez de la mañana a dos de la tarde, hay una cosa y quiero, bueno, regresando a la cosa vamos a hacer ese comentario, por favor, llámenos, llámenos, estamos para servirte, recuerda que, bueno, pues esto es medicina seria, es medicina alternativa, pero antes que nada somos médicos, cirujanos y falteros, ok, así que estamos para servirte, los números del doctor Chávez, 22, 22, este, 22, 47, 22, 89, y el 22, 23, 22, 28, 42, 30, 83, el 22, 23, 550, 600, está muerto, vino el arrebatamiento y se lo llevaron al cino, vamos a una pausa, si es eso o con algún comentario tuyo, sufre de algún padecimiento, pronto, si se da la propiedad que se va a su enfermedad, consulte al doctor Antonio Chávez, el rector de la medicina alternativa, comunicada por médicos titulares, de la medicina de salud, no por arriesgos, consulte al doctor Antonio Chávez, en el Instituto Médico Natista, allá en Bolivar Norte, Punta Plaza, o sea, en Focantota, tenemos 2, 48, 80, y el 23, o los sábados, en San Pedro, 8, luna, 7, 9, número 7, y aquí en Carinas, el teléfono 26, 79, 8, 8, y acá hay una pregunta al doctor Antonio Chávez. ¿También?